La segunda cuestión la planteo en nombre del BNGA y también de Andecha Astur, quienes, como muchos aquí, recuerdan también su nefasta gestión del Prestige. ¿Va a obligar a Estados miembros como el español a que cumplan la prohibición del uso de cianuro en las tecnologías mineras, tal y como aprobó esta Cámara en 2010? Gracias. Contestando a su pregunta, yo obligaré al Estado español a que cumpla toda la normativa comunitaria en materia de mis responsabilidades, como a todo el resto de los Estados de la Unión Europea, porque mi obligación como comisario es hacer cumplir la normativa europea.